¡Hola amigos de Primero Perú TV! Y es el día del bodeguero y qué mejor Expo Bodega Y no podíamos faltar nuestros amigos de Metro Que están aquí regalando a toda la gente ¿Y qué tal campeón? ¿Estás desde el día de ayer ya? Sí, por supuesto, estuvimos arrancando desde el día de ayer Y bueno, con mis compañeros acá Estamos dándolo todo para que las personas, los bodegueros Agradeciéndoles a ellos Para que participen y se puedan llevar sus premios Así es, Metro siempre presente Evento que vamos, evento que está Metro ahí Ayudando a la gente, haciéndole algún tipo de degustación O incluso regalándoles productos Por supuesto, la idea es que el bodeguero O la mamita o el papito se lleve lo que ellos necesiten Y qué más, a un buen precio Así es, ¿para ti qué significa Metro? Metro es familia, unión Es algo de que tenernos a nosotros como familia Compartir con todos nuestros clientes Y que ellos sepan que nosotros damos todos Para que ellos se encuentren a la mano con ellos Y aquí está el equipo de Metro el día de hoy, mi reina ¿Qué tal? Así es, por eso hoy día vamos a jugar Todos los bodegueros están siendo premiados Premiados por su gran labor Muchas gracias por su apoyo, bodeguero Así que, pase mamita, por favor A ver, vamos a ver cómo Ahí está, Mandy, equipo bodeguero Vamos a ver qué gana la ceñita el día de hoy Ahí está, pero también no se va con las manos fracías Obviamente, las manos vacías Ningún bodeguero se va ahí con las manos vacías Pero tenemos un pequeño premio para ella Igual que ella quiere seguir participando Así que vamos a ver Ah, sí ¿Otro girito, eh? A ver Gire Ella quiere ganarse el mejor premio Ay, gracias por participar Porque aquí nadie pierde Le dan varios intentos Sí, vamos a un sumandil A ver, sí Ahí está, mamita Ahí está, la mamita ha ganado un sumandil ¿Cómo se siente con su premio? Gracias, agradecida Y acá pues con más ganas para seguir emprendiendo Gracias La pijerita para que apunte y todas las cuentas Ajá ¿Algo más que ustedes deben acotar? Los invitamos, estamos hoy y mañana De nueve de la mañana a ocho de la noche ¿A qué? Los invitamos hoy y mañana Estamos también, ¿ah? Mañana de nueve a ocho de la noche No, nueve de la mañana Hasta las ocho de la noche Es más, me voy a animar a participar A ver qué tal está la suerte conmigo A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver si tengo suerte Para que puedan estoquear sus bodegas Ahí está En la tienda del Metro Almacén A ver ¿Qué da? Uy, voy a intentarlo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mandil! ¡Bien! ¡Bien! Ahí está Para cocinar con los productos de Metro Acá está Así vas a quedar regia Como yo Así es Regia divina y distinguida Qué buena Y acá está Y acá está tú Lapicero Para que apuntes Todas las cuentas De todas maneras Ahora sí Ya voy a poder cocinar Con todos los productos de Metro Voy a gastar con mi mandil Así que Veré Como tiene que ser Como tiene que ser Una ama de casa Gracias chicos Por su tiempo Así que ya saben Amigos de Prima Perú TV Sigan en sus redes sociales Con nosotros Será hasta la próxima ¡Chao! ¡Feliz día del bodeguero! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!